En todas las escuelas de los países de Asia, estoy hablando de China, Japón, Malasia, Indonesia, en todas, aparte de estudiar química, física y muchísimas cosas más, también se estudia defensa personal. No para que los muchachitos vayan y se casquen entre ellos, sino para que precisamente aprendan un arte, el arte de la paciencia, el arte del control de su cuerpo. Algo que obviamente a este lado del planeta todavía no lo hemos visto, pero es muy importante aprender defensa personal. En el mundo estamos, uno no sabe qué día le va a tocar defenderse, no atacar, defenderse. Está conmigo Stephanie y Damián, está con nosotros Stephanie y Damián, que nos van a enseñar un poquito de defensa personal. Primero, ustedes son profesores de defensa personal también. Yo soy cinturón negro de jiu-jitsu brasilero, llevo más o menos unos 15, 16 años entrenando y digamos que ese es el arte marcial base mío, pero igual también he entrenado boxeo, lucha olímpica. Sí, porque se hace parte de artes marciales mixtas, que es la combinación de varias artes. Damián, pero esperate, ¿cinturón negro es el cinturón máximo? Sí, digamos que en la etapa competitiva de un atleta, sí, de un atleta de jiu-jitsu, sí. Después de ese, ya cuando uno llega a cinturón negro, ya tiene muchos grados adicionales. Ya hay otros dos cinturones, que es uno coral, que es negro con rojo. Y después hay uno rojo, pero entonces ya estamos hablando que son años y años de práctica. Y en karate, es que primer dan, segundo dan. Exacto, hasta llegar al rojo. El rojo, por ahí cuando tenga unos, no sé, 70, 80 años. Eso es puro maestro de kill video, puro maestro de kill video. Y Stephanie, ¿cuánto está en todo este tema de las artes marciales mixtas? Hace aproximadamente cuatro años, yo soy cinturón morado de jiu-jitsu, competidora activa. ¿El morado está antes del negro? El morado está... ¿Dos también le falta uno? Es intermedio, después del morado iría el cinturón marrón y ya hay ahí el negro. Quiero aprender la escala de colores, ¿cuál es el primero? El blanquito. Blanco, azul. Yo hice hasta azul. No, yo hice hasta azul. Sí, tú eres cinturón azul. No, pero cuando era un niño ya me olvido todo, obviamente. Entonces, blanco. Azul, morado, café y negro. ¿Amarillo no hay? En karate, en jiu-jitsu, en otras... Y en la categoría juvenil también hay otros cinturones para los más pequeños y para los jóvenes. Buenísimo. Pero es súper bonito porque, por ejemplo, yo me acuerdo que para uno pasar de cinturón había que aprender unas cosas que se llamaban las katas, que uno tenía que ir haciendo unas figuras y uno se sentía como karate kid, ¿no? Eso no era una cosa maravillosa. El jiu-jitsu es un poquito, digamos, que también por eso le ha sido la popularidad del jiu-jitsu, digamos, en el mundo de la mano, de las artes marciales y la defensa personal, porque el jiu-jitsu no utiliza golpes. Entonces, si hay llaves, inmovilizaciones, estrangulamientos, le dicen el arte suave, precisamente, pues, porque no hay ninguno de este tipo de golpes y como una herramienta de defensa personal es súper efectivo. Pero creo que es uno de los más tesos porque, pues, cuando empezó todo este tema de las artes marciales mixtas, por allá al principio de los 90, era la familia Reisi, los brasileros que llegaban y se enfrentaban con unos tipos gigantes y con una llavecita así, tín, llegaban de uno. De acuerdo, eso fue más o menos así. Y tampoco había como los conocimientos técnicos de los agarres y demás, entonces eso fue como el boom. Y como sistema de defensa personal, pues, es de las artes marciales más completas que hay. Y, Sepi, ¿vos por qué te animaste a hacer esta práctica? Porque, pues, a mí me encantan las mujeres que hacen esto, me parece que dejan súper en alto el género femenino, pero todavía son como unas, pues, las artes marciales todavía están muy estigmatizadas hacia los hombres. ¿Por qué lo hiciste? Pues, la verdad, yo desde que soy pequeña me he sentido como atraída por las artes marciales y ya en medio de la pandemia empecé a entrenar con MMA, boxeo, me gustó mucho y ya de ahí me fui relacionando con otras artes marciales y cuando conocí el jiu-jitsu fue como, esto es lo mío. Ya, a buena primera vista. Sí, porque realmente también es muy bueno como mujeres darnos cuenta que también somos fuertes, ¿cierto? Y que podemos confiar en nuestro cuerpo para defendernos, que no siempre necesitamos como... Un arma o algo. Un arma o... Sí, obviamente en la práctica del deporte, pues, no todas tenemos como el objetivo de pelear, como es mi caso, que soy competidora. Pero igual, sí, solo el hecho de practicarte cambia como la forma de pensar y la forma de mostrarte al mundo como más segura, más... Ya tú tienes confianza de que al menos vas a saber reaccionar con tu cuerpo, ¿cierto? No puede que no vas a salir a golpear a nadie, pero al menos... Pero si te atacan, ya... Al menos vas a salir corriendo, ¿listo? Como que mi cuerpo al menos está condicionado para reaccionar. Porque eso es lo que pasa muchas veces en nuestros cursos de defensa personal, que la gente no sabe ni siquiera cómo salir corriendo. Ah, no, a mí... Yo tengo la mejor técnica, véala. No, pero es cierto lo que dice el techo. Porque no tienen como el conocimiento de su cuerpo. Es muy cierto. Ya llegó incluso nuestra modelo con la que vamos a hacer las demostraciones aquí. Ah, no, ah, bueno. Es la que vamos a lanzar. Oiga, antes de que usted nos canta los que nos hiciera decir, imagínese que esta mujer hizo su debut y adivinen cuánto tiempo ganó la pelea. ¿Cuánto? 45 segundos. O sea, empezó la pelea, apenas estaban saludando... Hasta ahí llegó. Increíble, Sefi. Bueno, ustedes vinieron a enseñarnos algunas cositas, obviamente, algunas cositas básicas de, pues, en la calle estamos, en cualquier momento puede pasar algo. Ustedes estaban diciendo que hay gente que niquiera sabe cómo correr. ¿Es que uno entonces cómo corre para ahuyentarse de una tracada? ¿Cómo es la cosa? No, a lo que voy es que, o sea, para hacer cualquier tipo de actividad física, y más un deporte, uno tiene que haber cumplido, digamos, unas habilidades básicas que se deben tener en la niñez y en la adolescencia, ¿cierto? Y lo que Aleja decía también, como de las chicas, pues, desafortunadamente vivimos en una sociedad muy condicionada, donde no solamente está como estigmatizado el hecho de que una chica vaya y entre en artes marciales, pelea y demás, sino que incluso con muchos deportes en general lo hacen, ¿cierto? Sí, claro, claro. Entonces, a veces esas... Y no solamente de mujeres, sino también hombres, o sea, también el padre sobreprotector, la misma pereza, los videojuegos... Que no me lo haya pegado la niña, la cara. O sea, todo eso también hace como que esas habilidades de brincar, de salir corriendo, de estar gamineando, como decimos aquí con los niños, no se hayan desarrollado y que hasta correr se les dificulte, pues, a eso es a lo que yo me refiero. La realidad es que las mujeres, cuando salimos a la calle, somos más vulnerables que los hombres. A mí me han atracado dos veces. De acuerdo. Con pistola, además. De acuerdo. Hay una parte importante en el curso que nosotros ofrecemos, y es precisamente que el compromiso con la defensa personal arranca como desde esos estados de alerta que nosotros debemos tener. Y muchas veces, o sea, no es como fortuito que siempre atracan al mismo amigo de uno. Siempre esa persona es la que no se dio cuenta que pasó, la que todo el mundo salió y ella se quedó y por qué no me avisaron. Lo primero sería aprender a estar alerta de las señales. Exacto, eso es como el primer compromiso con la defensa personal. Más allá, pues, como que vamos a aprender 10 mil técnicas, pues, no, de esas que nos van a salvar, desde ahí arranca, desde ahí, y el autocuidado también. Y el autocuidado donde arranca, también como con mi condición física, mi buen estado de salud. Si yo tengo que seguir y salir corriendo y me voy a cansar allí, pues, me van a atracar cansado. Pero es como es la cosa, si se aleja o caminando por ahí y empieza a ver a alguien como medio sospechoso, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay como unas fases cuando ocurre una agresión. La primera fase es, si es, por ejemplo, una persona desconocida, pues, la primera fase es que te va a identificar como un objetivo, ¿cierto? Entonces, para yo evitar eso, tengo que estar alerta de mis entornos, pues, no puedo caminar por la calle ahí con el celular. Ah, con razón, lloraba el niño. Con razón, la enroba. No, 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 yo tengo una técnica, es que cuando me siento insegura en la calle, yo hago contacto visual con el posible agresor. A ver, por ejemplo, estás así en realidad y yo soy el posible ladrón, ¿cómo reaccionaría? O sea, estás normal, estás chateando. No, te miro, te miro a los ojos. Estás chateando normal en la calle y digo, voy a robar a esta peladita de verito esta. Uy, me están mirando los ojos. Yo creo que es mejor que me vaya. Se acabó, sí. Se acabó. Es buena técnica milenaria. Eso lo hacía Bruce Lee en las películas. Realmente sí, pero depende de qué vas a hacer después con el contacto visual que se hizo. O de las intenciones que notes de la persona que potencialmente te pueda agredir. Bueno, entonces, ¿qué pueden hacer? Depende de la fase, a eso digo. Entonces, la primera fase es estar alerta, ¿cierto? Ya la segunda fase entraría cuando la persona empieza a cerrar mi espacio personal, ¿cierto? O sea, la fase cero es no dar papá. No dejarte caminar. La segunda fase ya va a buscar que, pues, a aislarte, ¿cierto? Entonces, va a ir a sujetarte, a quitarte el celular. Entonces, ya en esa fase es donde yo tengo que tener algún tipo de rato, gritar, ¿cierto? Sí. A ver, buscar ayuda, no dejarme levantar, no dejarme llevar. Pero, ¿qué pasa si le tapan la boca? No, es que ahí ya cuando hay contacto ya es otra cosa. Cuando ya hay contacto, entran las técnicas de defensa personal, ¿cierto? Cómo liberarme de un hogar, ¿cierto? Estoy nervioso. Cómo evitar que me cabren. A ver, hagamos una demostración, pero tíreme, pues, a ver que es que usted es campeón y yo ya estoy muy viejo. Ah, no, 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 si usted se está ofreciendo, mejor. No, pero enseguida lo podemos hacer también. Sí, para haberse aprendido. Usted es el ladrón. Pues, digamos que vamos a estar como en fases, vamos a estar en fases como diferentes de la agresión, ¿cierto? Una, digamos que si yo vengo como a agarrar y como a tratar de controlar y lo que sea, pues, lo primero que yo quiero es liberarme de ahí, ¿cierto? Entonces, esto parece muy sencillo, pero es una pendejada. Mucha gente simplemente arranca a jalar y entonces es esta fuercita clara. Y ahí se caen. Y ahí hay muchas cosas que pueden pasar. El antebrazo tiene dos filos, ¿listo? O sea, es uno externo y otro externo que corresponde al radio y al cubito. Si yo giro mi mano buscando el lugar del agarre por donde yo soy más débil, ese mismo filo de la mano va a cortar el agarre y yo no voy a ser capaz de sostenerlo. Dale voz con ella. A ver. Dale voz bien, agárrala fuerte, ¿no? Agárrala fuerte de ella, eso. No la dejes, no la vas a dejar salir. Si me hago entender, entonces es como... No, esperate. Desde cosas muy sencillas, si yo te agarro acá y tú jalas hacia atrás, va a ser muy difícil. Pero si tú rotas la mano como pide... A mí es que no, o sea, voltear la mano así. Como pidiendo un aventón en un carrito, ahí va a ser más sencillo liberarse, ¿listo? Y así otras situaciones difíciles, por ejemplo, yo la voy a cargar porque me la voy a llevar, pues, a meterla a un carro o lo que sea. Ahí ella puede asegurarme el pie, tan por afuera y ahí, pues, yo no voy a tener fuerza para estar cargándola eternamente. Ah, pero venía, entonces es hacer como la... Enganchar. Enganchar. Esa es como la primera fase de la defensa, pues, si yo la voy a cargar. O sea, vengo, ella engancha, no puede y cuando aterrice, ella puede venir por mi pie o puede venir, ahí me puede raspar, hay una llave de rodilla o puede venir por una llave que se llama kimura, que es para tratar de salir y romper mi agarre. Yo quiero que volvamos a hacer eso, pero despacio, porque es que... Oye, si no lo vimos, no lo vamos a hacer. No, no, porque es que no alcanzamos a verla completamente, venga. Yo voy a venir, voy a... Esa llave se llama una kimura. Sí, yo voy a tratar de levantarla. Ojo aquí, que aquí es donde pasa la acción aleja. Yo voy a tratar de levantarla con este agarre que se llama un body lock. Entonces, primero voy a evitar esto con el enganche del pie. Aquí, con el de abajo. Ya que él no me levantó, voy a venir por la muñeca y esta mano va a entrar... Por debajo. Por debajo. Y agarro mi propia muñeca. Ya de acá, me voy hacia allá, hacia donde estoy con mi agarre. Sí. Y giro. ¿Lo vio Aleja, sabes cómo? ¿Lo vio? Venga, para que lo hagamos despacio. A ver. Entonces yo lo voy a robar. Entonces yo estoy aquí, yo. Ahora sí, ahora sí, hijo de madre. Ahora sí te llevo el que te trajo. Ay, es que tengo falda. Ay, ya me puede levantar. ¿Listo? Pero espérate, aquí. La muñeca. La muñeca. Con esta mano. Con esa, no, con esa. A la muñeca de él. Oiga, el ladrón le tiene que decir, niña, pero cómeme así para que me pueda... Con esta vas a entrar por acá a buscar tu propia muñeca. Ajá. Ay, 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 pasito. Ey, pero se estaba animando. Se quiere, se sabe. Oiga, mientras se me calma el dolor del hombro, vamos a las redes sociales a ver quién nos está preguntando. Camila, qué pregunta. Es muy duro. Camila, que me lo arranca. Bueno, ya acá nos mostraron cómo hacer si atacaban por la espalda. Sí, una de las preguntas va a dar por la espalda. Hay otra técnica. Hay muchas. Hay muchas. Pero realmente esto que mostramos es como, te va a dar tiempo, ¿cierto? De reaccionar. Y obviamente cada técnica también depende de qué tanto entrenamiento tengas. En los cursos de defensa personal nos enfocamos en mostrar cosas simples, que sean efectivas y que pues garanticen que al menos va a tener un tiempo de reacción, ¿cierto? Muy bien. Y obviamente si soy ya una persona más avanzada y él me toma la espalda, probablemente termine volando por el aire. Pero ya depende de las condiciones físicas que tengas. Todo depende pues como de muchas situaciones y también como que sean, o sea, también este curso pretende que usted se sienta cómodo en ambientes seguros y la estadística pues lo que dice es que las agresiones la mayoría de las veces vienen a mujeres sobre todo, vienen es como de personas cercanas, ¿cierto? O sea, desafortunadamente familiares, compañeros, amigos, lo que sea. Entonces digamos que también son situaciones en las que pues por eso no arrancamos pues como la defensa con un cuchillo aquí ni mucho menos porque precisamente para que yo llegue a ese estado tuve que haber violado un montón de... No, y lo que hablamos ahorita de la fase de alerta, de poder estar, buscar ayuda, o sea, yo ya tuve que haber cometido una gran cantidad de errores para poder estar ahí. ¿Qué más preguntas hay? ¿Hay alguna restricción en edad para aprender defensa personal? Nosotros ofrecemos pues desde los cuatro años jiu-jitsu brasilero. No le puedo creer que bueno. Es una primera parte como de iniciación deportiva y posteriormente hacemos la transición pues a jiu-jitsu brasilero y ahí desde los cuatro años pueden, en adelante se pueden entrenar hasta más o menos los 10, 12, donde si quiere entrar en cualquier otra de las modalidades deportivas para complementar obviamente pues como su pelea, ahí lo puede hacer. Miren estas dos muchachitas, mirenlas bien, un par de postrecitos, o sea, es que es que es muy diferente el agarre de una persona muy fuerte al agarre de este par de princesas. Este par de princesas arrancarían de cero, tendrían que hacer ejercicio de pesas, como para ir cogiendo más fuercecita. En el grupo de los bebés de cuatro años. Pues eso puede. Enfrentándose a un bebé de cuatro años. Sí, obviamente las condiciones físicas pues te van a sumar mucho en este deporte, en cualquier deporte realmente. Pero el jiu-jitsu es un sistema que se desarrolló pensando en que una persona más débil pudiera dominar, controlar o someter a una persona más grande. Entonces está basado en el apalancamiento. Necesariamente no, exacto, necesariamente no necesita ser fuerte, pero por ejemplo el jiu-jitsu a nosotras como mujeres nos enseña que somos fuertes, que somos más fuertes de lo que pensábamos que éramos. Entonces yo doy clases en la academia para chicas que son iniciantes y muchas llegan con esas dudas y con esos temores y cuando ya están en el trabajo de sparring, de luchar, se dan cuenta de que tienen ese instinto, de que son fuertes y claro, eso te empodera muchísimo, te empodera muchísimo porque es como primero reconocerte en tu propio cuerpo, ¿cierto? y saber que, no sé, muchas veces somos como muy sexualizadas en nuestro cuerpo, pero también es darnos cuenta de que puede ser un escudo o un arma en caso de necesitarlo y eso te cambia mucho como la seguridad personal y ese es el enfoque. ¿Qué pasa si el agarre ya está? O sea, sí, sí, por ejemplo, perdón, perdón, ya está, pero muy agarrada, ya aquí la tengo súper fuerte. Bueno, ahí... Sí, pero hay opciones que van a levantar a tocar, como te voy a mostrar, por encima sacando la cadera, levantarla, a proyectarla al lado y allá. O sea, hay opciones, pero todo ya depende del nivel, ¿cierto? Sí. O sea, digamos que si es un practicante de jujitsu que sabe, no va a pegar una llave pues como de esa manera. si es una persona que no sepa también esto es una situación súper común esta sí, me la hicieron en el colegio 10 años seguido 10 años seguido me rompió la nariz nosotros le decimos la llave de portero porque era un idiota en el colegio nosotros le decimos la llave de portero entonces generalmente está así para usar este brazo para empezar a golpear la cara entonces apenas yo siento esa intención abrazo la puedo pegar de ahí yo puedo si no estoy muy comprometido levantar mi cadera completamente y salir de ahí con un empujón para ir atrás y si está por ejemplo también puedo tratar de hacer un suplex levantarla o si está muy comprometida ya que no voy a rodar por los micrófonos pero puedo rodar hacia el lado de allá o puedo entrar por adentro opciones la verdad en caso en el que el agresor tenga algún objeto los movimientos varían o se van acomodando todo dependerá de la situación nuevamente nosotros diseñamos lo que enseñamos como esas situaciones específicas donde usted no tiene armas también nos parece como un poquito irresponsable enseñarle a población general en un curso que dura dos fines de semana a defenderse con armas cuando es una cosa que no va a pasar entonces digamos que también con las armas ocurre también esa violación digamos de ese protocolo de alerta inicial porque para que alguien esté a una distancia con un arma blanca donde yo ya sea vulnerable tuvieron que haber pasado muchas cosas antes con el arma de fuerza si estuviera a esta distancia yo ya tuve que haber tenido el tiempo claro yo ya estuve entretenido igual si te están atacando por robarte el celular nosotros lo que recomendamos es entregue el celular si ya es tu vida la que está en riesgo te van a violentar ya hay otras cosas ya hay otras cosas que se pueden llegar a ver muchas de las técnicas se muestran en el suelo porque en la mayoría de situaciones siempre se termina ahí venga por ejemplo por ejemplo párese aquí por favor no yo no me voy a acostar no no se me va a acostar pero es si hay una Aleja está parada y se encuentra con una enemiga que se ve que la va a atacar y le dice ah vos vos sos la que y tiene esa intención hay 30 mil formas de salirse de eso pero cuál es la mejor salir corriendo o espero que me agarre hacer una de esas llaves lo primero lo primero es respetar la verdad es como mantener la distancia o sea incluso es una máxima incluso para levantarme del piso o sea digamos que me cogió imprevisto ella vino tan yo o sea lo primero es que distancia distancia sin cruzar mis piernas para no irme a trastabillar al piso hay como esos tres conceptos si voy a cruzar a un lado igual va primero la otra pierna la pierna que está de ese lado claro no puedo ni cruzar acá hay algunas veces que se cruza pues son técnicas pues muy específicas pero generalmente no o sea generalmente es mantener la distancia una distancia prudente el primer contacto visual el contacto verbal vení que pasó solucionemos esto o sea lo primero es cuidar mi posición pero me da una me encanta que ustedes no van inmediatamente no entonces usted llega y le rompe la nariz no sino que lo primero es lo que todo mundo haría venga tratemos a ver qué es lo que pasó etcétera eso pensaba ah bueno de hecho sí ya que me acordé sí una vez me iban a atracar y yo entrenaba jiu jitsu ni entrenaba nada entonces estaba como en un taxi y yo sentí que sacaron así el celular y yo jalé el celular por este lado y miré a la otra puerta y estaba un man tratando de abrir la puerta entonces yo me pasé y cerré la puerta y mientras venía caminando para el otro lado entró el ladrón con el cuchillo y me empezó a tirar como cuchilladas así como en el espacito de la ventana y yo le empecé a dar patadas al cuchillo y yo le empecé a dar patadas así al cuchillo y le dije como o sea todo eso pasó en segundos le dije al man del taxi y como ay por qué no nos estamos moviendo arranca pues y había un taco entonces él me dijo como pues usted la van a robar yo que no me voy a hacer matar por usted y yo le di patadas así al ladrón y se fue cuando por allá va saliendo otro carro y me dice ay pelada la robert y yo nada pues ella ya estaba así pálida y es que bien pelada no se dejó roja no pero bien bien queda así pálida pálida chicos si de pronto alguien nos está viendo y dice yo quiero aprender de bienes a personal me encantó la manera en que les enseñaron mi niña es de cuatro años yo la quiero meter la verdad mi niña la quiero meter desde ya para aquí a Prenda muy importante ¿dónde los podemos localizar? bueno nos consiguen en redes sociales como arroba mma colombia nosotros ofrecemos clases permanentes para niños de cuatro años ahí de jiu-jitsu brasileño y formación deportiva e iniciación deportiva perdón y los cursos de defensa personal los sacamos de manera trimestral el próximo es ahorita el 15 y 16 de junio y repitiendo 22 y 23 son cuatro módulos diferentes ahí vamos a ver en esos cuatro módulos diferentes situaciones del combate o sea situaciones de pie cuando yo caigo al piso como restablecer mi posición algunas posiciones dominantes algunas llaves ya en el piso y sobre todo fortalecer pues como esa mentalidad del compromiso con la defensa personal desde la condición física y desde la aleja muchachos muchísimas gracias a Colombia muy muy sencillo vamos a una pausa mientras yo aquí tiro aleja así tres veces aquí a la grave ya venimos chau 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 chau